¿Qué pasa mis suscriptores favoritos? ¿Cómo estéis? Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a comprar la última skin de los Punky's Por aquí tenemos a Stu Metalero, como ya sabéis también tenemos a nuestro amigo Madre Verde Y la que vamos a comprar hoy es Poco Punky Mira lo que fancherito ahí están los Punky El guitarrista Poco El batería estuvo y el cantante de Vaz ¡Qué guapo está Vaz con su perrito ahí cantando! ¡Uh! ¡Qué chulo! Bueno chicos como ya sabéis tenemos un sorteazo increíble de 80 gemas que terminan mañana Así que todo el mundo participando os dejo aquí el vídeo para que sepáis cuáles son los requisitos ¡Mucha suerte! Y hoy vamos a comprar a Poco Punky Y además es una skin de 150 gemas ¡Ah! ¡Qué dolor! Pero no pasa nada Los Punky lo merecen Y vosotros también un like para vosotros Oye estaría wey que también me dejarais like a mí en este vídeo Así que con el Comic One y Kilo vamos a comprar el último El último el que me queda ¡Poco Punky! ¡Sí! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Cómo mola! Es un poco metalero Es un poco... ¿Cómo se diría? ¡Rocanrolero! ¡Sí! ¡Qué chulo está! Por cierto, Mayes, ¿no has visto antes? ¡Pfff! ¡Me he vestido súper, súper top! ¿Sí lo has visto? ¿Sí lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto que me he puesto una chaquita? ¡Madre mía! Y era de Brawl Stars 2 Bueno, es de Brawl Stars Pero digas verdad, has pasado calor He pasado mucho calor ¡Madre mía! He pasado calor hasta... Ni en mis peores pesadillas he pasado tanto calor Y vamos, ¿dónde estás, Poco? ¿Dónde estás? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Poco Punky! ¡Sí que me encanta! ¡Con la guitarra! ¡Con la cresta! O sea, es que... Fijaros qué chula Con el logotipo de los Bad Random detrás Yo creo que es la skin que más me gusta de los tres ¡Poco Punky! ¡Es tú! Metalero y Bad Rebelde ¿Cuál es la mejor? De verdad, ponedlo en los comentarios Ahora que las tenemos todas Que hemos completado la colección ¡Madre mía! Y por cierto, la otra vez conseguimos También la de Bibi Bicius ¡Que es una gozada! Esa la verdad es que me gustó mucho Bueno, 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 bueno ¡Re... Despejada total! Y estamos viendo los básicos Son estrellas Son estrellas La primera vez que lo veo en partida Sí que la había visto en... En otras pruebas Cuidado Vale, no nos pillaron Ahora que estamos todos juntos Voy a pegar esto Vale, cuidado Voy a ir curando Nos abrieron zona Pero mejor para nosotros Más rápido Aniquilamos a los rivales Cuidado, eh Cuidado Que tienen cuerda ¡Cuidado con la bomba! ¡No! ¡No! ¡Qué sed me tuvieron! Venga, no pasa nada Ahora nos vamos a concentrar, chicos Ya hemos visto los básicos ¿Vale? Que son auténticas estrellas Que la verdad es que mola mucho verlo Y ahora vamos a pegarle con todo ¿Vale? La super creo que son manos Que la verdad es que también me ha gustado mucho verlo Son unas manitas Y... Y molan La verdad es que molan Veamos A ver si pillo alguna super por aquí Divertida La ENS Lanza ENG Cuidado, eh Cuidado, cuidado con la T Con el tema Vale, vale, vale Podemos curar Si alguien abre zona La verdad es que estaría tocho el tema Venga, sube que te curo Sube que te curo por si acaso ¡Sí! Han visto las manos como han salido Y además Han lanzado super ¡Vamos! Ojalá hubiera emoticono, tío Ojalá hubiera emoji ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? ¡Está conido! Vale, falló el tiro Falló el tiro Hermano, hermano, hermano No te pares, no te pares, no te pares Estoy circulando, estoy circulando Ah, casi Izquierda y derecha Nadie sabe dónde estoy Sí, sí, sabe dónde estoy ya Vale, la hemos reventado Cuidado con la bomba Izquierda y derecha Derecha y izquierda Me echo la cura ¡Lo curo! ¡Vamos! Todo el mundo está muerto Todo el mundo está muerto Que no despezo el balón Venga, te voy curando Está, 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 está Está hecho, está hecho, está hecho ¡Está hecho el disparo! No, no he muerto todavía No he muerto todavía Eso está bien Vale, le curo, le curo Le vuelvo a curar Vale, si no me mata Yo estoy aquí curando Hasta el infinito más allá ¿Eh? ¡Vamos! No, fallé el tiro, ¿eh? Vamos, buenarda 1-1 en el marcado, chicos 1-1 Despejón Cuidado con la bomba Cuidado con la mega bomba Vale, no la puso ¡Vamos! ¡Qué fanchilito está! Además, me gusta mucho Que las partidas se alarguen Porque así vemos El esplendor máximo De las skins Que mientras yo esté vivo No pueden ganar, ¿eh? Literalmente, puta que matan a él ¡No, bomba! Es súper divertido Cuando lanzan una bomba, ¿eh? ¡Golazo! ¡Dime, hermano! ¡No! No marcó Cuidado, izquierda, derecha Vale, me está persiguiendo ¡Wei! Me está persiguiendo ¡Me va a matar! Vale, no me mato ¡Vamos! ¡Buenarda! Yo os juro, hermanos Yo os juro ¡Ir subiendo! ¡Ir subiendo! ¡Ir subiendo! ¡Yo os juro a todos! ¡La bomba! Va a marcar a Aniquilo Todo el mundo lo sabe Va a marcar el papito Aniquilo ¡Ahí está! ¡Con poco! ¡Tenéis el código Aniquilo en la tienda! Que no Que no me interese yo Que me falláis, chicos ¡Ahí estamos! ¡Copas victoriosas! Jugamos en otro modo Jugamos en Bully Bully curando a nuestro aliado Aunque yo quiero que en Bully Sería mejor la otra habilidad La de la super que quita daño La otra habilidad La otra habilidad Creo que sería mejor Vale, me ha tocado Me ha tocado Me ha tocado un equipo guay Creo que me ha tocado un equipo guay ¡Ayudame, chicos! ¡No puedo más! ¡No! ¡Poneros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esas coles! ¡Al máximo! Creo que es puntaco ¡Puntaco del equipo! ¿Ha salido el otro? ¡Puntaco! ¡Vamos! ¡Nada más empezar! ¡Let's go! Vale, veamos ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Qué bonito lo ha hecho el Dinamaic! Chicos, estoy solo Estoy solo No puedo más ¡Ayudadme! ¡Qué bueno! Si yo no le estoy viendo Que iba a morir ¡Que soy un poco Con poca vida! ¡Ja, ja, ja! Nunca me he tocado ¿No, chavales? Venga, si alguien sube Lo voy curando ¡Ay, esto os juro! ¡Le he curado también! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡El porti! ¡Opa! ¡Así se juega! ¡Así se gana! ¡Va! ¡Me ha encantado! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Le voy a dar a volver a jugar! Dinamaic no quiere Vale ¿Cuáles tampoco? ¡Le han dado a que no! ¡Le han dado a que no! ¡Tanque! ¡Tanque! Bueno, casi ¡Una Tara! Le podemos curar algo interesante ¡Vamos! ¡Cuidado con el Dinamaic! ¡Me da su azúcar! ¡Le damos al balón primero! ¡Vale, vale, vale! ¡Tara con Fierty! ¡Tara! ¡Tara con Fierty! ¡Vamos! ¡ZANU! ¡Vamos! ¡Puntaco! ¡Dale que jugó refacharito! ¡Uuuh! Vale, retirada ¡Cuidado con Dinamaic! ¡Hay que subir! ¡Hay que subir para causar presión! ¡Me lanzo esto! ¡Y estoy solo! ¡Estoy solo! ¡Ay, bien! ¡Le dimos al balón! ¡Le dimos al balón! Además, Castor Crowla Super No sé para qué saltó ahí ¡Perecía un bot! Vale, estamos a tope Aquí salimos ¡Cuidado con Dinamaic! ¡Cuidado con Dinamaic! ¡La bomba, poneros! ¡Vale! ¡Le dimos al balón! ¡Sí! ¡Vuelta al balón hacia arriba! ¡Dinamaic la bomba tras Super! ¡Mató al enemigo! ¡Casi! Vale, ya subo Vale, estamos bien ¡Estamos bien! ¡Bien! ¡Ocuro! ¡Bien, buena onda! ¡Cuidado! ¡Me curro! ¡Dio, tío! ¡No tengo vida! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Vale! ¡Lo maté! ¡Perfecto! Vale, buena ¡Estáte abajo tú, Tara, por favor! Vale, esto me gusta Ahora estamos en la posición que me gusta ¡Me lanzo la cura! ¡Un taco! ¡Vamos! ¡Buenas victorias! ¡My Jess! ¿Cuál es tu skin favorita de los punky? La de Pogo La de Pogo Es que con la crista está... Que está chulísima ¡Míralo, eh! Y es la única que cambia a básico y super Bueno, va a 3-20 también Cambia a la super La de Tuno Pero la de... La de Mazz, sí Que la del nivel 70 Tertura diferente Ataque diferente Super diferente ¡Vamos a jugar! ¡Un balón brawl! Vivi Me gusta Vivi Espejo el balón ¡Una para todos! Vale, se está curando 400 de daño Eso me gusta Vivi, es tu momento En la cama hay de gastar una super aquí Aquí la han gastar una super Vivi con el chicle mamadísima ¿Qué te crees, güey? ¿Te vas a marcar? Pues no A nosotros no Buena verdad Subimos con calma Como aquí en una buena posición Me he hecho esto No sé que van a venir por algún sitio Buena verdad Puedo machacar de super, eh ¡Chicos! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito ayuda! Buena verdad Bien, 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 bien Se la paso Ataque al legend Que va con velocidad ¡No! ¡No! Le curo, eh Le curo, le curo, le curo ¡Látala a los míos! ¡Hola! ¡Me encanta los belles! ¡Hola, Astur! ¿Te habéis dado la figura? ¿Vas a subir? Sí, ha estado guay Ha estado guay Con la cura No veas Es que poco ¡Se pone enfermo! ¡No, tío! De verdad Toda super de nuestro amigo, eh Cuidado, cuidado, cuidado Ya salgo, ya salgo ¡Ah! Se la pasó Lo hizo bien, eh En vez de tirar, eh Se la pasó para que Se metiera en En zonas, eh Y no, no te enfades, wey Y aquí llega Aniquilo ¡De super! ¡Uy! ¡Uy, la super! Vale, voy a intentar Ir curando Mientras voy destrozando ¡Venga, wey! ¡Te curo! Buenada, tío Buenada Aniquilo tiene el brazo ¡Aniquilo! Me cago en la leche Nos están vaciliando Nos están vaciliando ¿Vale? Os curo, eh, chavales No os preocupéis ¡Os voy curando! ¡Uy, la super! Bueno, la acto de gracioso, eh Si te soy sincero ¡Piu! ¡Uy! ¡Uy, la corazo! ¡Qué bonito lo hizo! ¡Ahora sí, ahora! ¡Venga, vean! ¡Dios, qué haces! ¡Diene que marcar! ¡Sí! ¡Yeah! ¡Me ha gustado! ¡Cogazo! ¡750 copas! ¡750 copas! ¡Ni tan mal con Poco! ¡Bien, chicos! Pues muchísimas gracias a todos Por haber dejado vuestro like En este vídeo Y en el anterior Porque gracias a eso He comprado hoy A Poco ¡Ponky! ¡Cómo mola con la guitarra! ¡Qué guapo, tío! ¡Es que me gusta! Yo creo que de las 3 Me quedaría Con las 3 ¡Ja, ja, ja! Os quiero un montonazo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima ¡Bye!